El tiempo siempre acaba por premiar la razón y la lógica. Algunas veces le creíamos sin más motivo que nuestro propio entusiasmo y otras tantas acosados por las dudas. Pero hace unos días tuvimos la prueba de lo acertado de las palabras de Bonatti. Con un día de diferencia alcanzamos el polo norte geográfico y la cima de la Napurna. 48 horas mágicas en las que se culminaba una andadura de 15 años que nos ha llevado a filmar las 14 cumbres de mar de 8.000 metros y los tres polos de la Tierra. Cerrábamos así dos ciclos esenciales en nuestra biografía, tras los cuales ya nada podrá ser igual para nosotros. Este programa especial que les ofrecemos a continuación no solo es una aventura a la búsqueda de los tres límites de la Tierra. Es la aventura de un grupo de personas unidas por la voluntad de superar lo imposible, por el afán de alcanzar un sueño, el que se esconde bajo la estrella polar. ¡Suscríbete al canal! En los confines del mundo. Más allá del círculo polar, por encima de los 80 grados norte, el frío glacial y la oscuridad reinan durante más de 250 días de perpetua noche invernal. Tan solo unas semanas al año, el sol regresa aquí para disputar su reino a tan terribles señores. Entonces, todo cambia. Entonces, sus rayos hacen añicos los glaciares y despedazan la coraza helada que cubre el océano glacial Ártico. Placas de hielo que colisionan y se levantan. Témpanos a la deriva y canales que se abren modelan un paisaje que parece tener vida propia. Los paisajes no se ven solo con los ojos, se ven con el corazón. Entonces, el polo también se ve con el corazón. El polo es simbólico. El polo tiene un poder de epopeya, de proeza, de asalto a lo remoto, de cuentos de Julio Verne, que uno no puede quitarse de en medio. Y debe ir uno con ellos. Uno debe cargar la mochila, todo eso, e ir al polo con toda esa carga de elementos. En ese sentido, es la cúspide de toda una leyenda. Puede que no exista otro lugar en la Tierra que atesore más aventuras legendarias. Esa entelequia, ese punto geométrico sobre el que gira nuestro planeta, fue el motor de épicas exploraciones polares y su efímero casquete de hielo guarda la persistente lucha de la humanidad por llevar más allá el filo de lo imposible. Por hacerlo realidad, algunos seres excepcionales están dispuestos a esforzarse, a arrostrar peligros sin cuento, mientras caminan sobre delgadas masas de hielo flotando a la deriva, bajo las que se oculta un tenebroso mar de 4.000 metros de profundidad. El polo norte y los otros dos límites de la Tierra, el Everest y el polo sur, son deseados, odiados y hasta fanáticamente perseguidos como sólo un sueño inalcanzable puede serlo. Permitidnos hoy contaros la historia de un puñado de hombres singulares, luchando por encontrar el destino que han elegido seguir, en el desierto helado más inclemente de la Tierra. 99, el polo norte. 89, 59, 998. Norte y este, 40, 00, 908. El polo. Mañana no tenemos que andar. La llegada al polo es la liberación, es el alivio final. Pero por una cosa tan sencilla como la que te ha llevado allí, he terminado. He terminado. Puedo permitirme sufrir. Ya puedo dejar de controlar ese sufrimiento para que pueda hasta ser insoportable ahora, porque como me da igual, ya no tengo que ponerle esa mordaza y tenerlo guardado, pues me voy a echar a llorar, que es lo práctico. Libero tensión y he terminado. Para mí la llegada al polo fue un momento mágico. Hubo tantísimos sentimientos, tantísimas emociones y tan contradictorias. Yo no sé, quizá destacaría de todos ellos el alivio. Es decir, por fin lo hemos conseguido, ya está todo terminado y lo que hace un día no veíamos al alcance de la mano, por fin lo tenemos y por fin ya se ha terminado todo. Enhorabuena por tus tres polos. Lo más importante, la sensación, la emoción de haber trabajado con un grupo de personas, de haber pertenecido a un grupo de personas muy especial, como posiblemente no vuelva a juntarse nunca más a lo largo de mi vida, de personas con una fuerza interior tremenda, con una capacidad de sufrimiento prácticamente ilimitada, con unas personas con una profesionalidad fuera de lo común y un amor a la aventura, un deseo de superación, pues realmente que yo creo que me costará olvidar. El polo es lo que tú quieres hacer del polo, o sea que el polo en sí no es nada, es un punto abstracto completamente. Entonces, la satisfacción del objetivo cumplido, de lo que te has propuesto haber llegado hasta el final. Simplemente salió de no tener que volver a empezar otra vez mañana. No la saboreas exactamente porque no es un punto final. El polo norte es un punto más de toda la banquisa. Entonces, no te haces la idea de punto final. No hay un mojón, no hay una señal, no hay un hito, no hay un punto donde ya no sigues subiendo. O sea, tú llegas al polo norte y podrías seguir andando en la misma dirección y no pasa absolutamente nada. Bueno, la llegada del polo la viví con mucha alegría, lógicamente tuve la suerte de poderme incorporar con Toñín a las últimas etapas de la travesía y convivir con mis compañeros que llevaban ya los 60 días caminando. Y fue muy emocionante, sinceramente. Caballeros, ha sido un placer. Venga. Un placer. Bueno, un placer. Por la consecución de nuestro sueño una vez más. Por haber pisado el fin del mundo por tercera vez. Venga, que se congela. Venga, adentro. Ni se os ocurra que queda todavía todo. Qué bueno, macho. Qué bueno. Qué bueno. Es verdad. Si queréis, como queréis. La caminata. Ah, va. Qué bueno está, madre mía. Sí, igual. Más, más, más. Ponme más, ponme más. Sí, sí. Ahora es un lugar. Ahora es un lugar para ti, tío. Está vacía. Ahora, ahora, que estoy haciendo aquí un planito. Esto está... Pon el nombre de Camina. Está retro. Por Dios. Sí. Ahí está, cero grados. Es decir, 90 grados, porque no tiene... No marca 90. Es decir, el mismo polo norte. Concretamente, el polo norte, que es esto. Donde estamos, este paisaje de hielo. Y debajo, 4.300 metros de margen.